esas malas actitudes de nosotros y también saludar a nuestros pequeños. Es importante que nosotros empecemos a crecer con un tallo tan fuerte, pero tan fuerte que nadie nos tumbe. Al cristiano dice, ay pues es que antes que no era cristiano no me pasaban tantas cosas ahora. Y mucha gente lo dice, mejor me voy, mejor me retiro. Y sabes, hasta ministerios dejan cuando Dios hizo un llamado especial. ¿Por qué? Porque la rama no está suficientemente gruesa como para soportar toda la tribulación que se viene. Y no te preocupes hermano, si estás pasando por situaciones difíciles, dale gracias a Dios, porque Satanás sabe que eres peligroso en las manos de Dios, sabe que eres peligroso. Y aprovechando esto, vi a una persona que vino por primera vez. ¿Sabe? No sé de dónde venga ni quien lo haya invitado, pero sí quiero saber su nombre. Ricardo. Señor Ricardo, no hay nadie más, creo que nada más será el único, ¿verdad? Yo me quiero dirigir a usted. Esto que nosotros estamos hablando y de lo que les estamos diciendo, a lo mejor dirá, pues es que habla de muchas cosas que yo no entiendo. ¿Cuál disipulado? ¿Cuáles ataduras? Yo no entiendo nada de esas cosas. Pero lo único que le quiero decir es que Dios le ama de tal manera que lo ha traído aquí. Él lo ha traído aquí. Y yo sé que usted no es la decepción, yo no sé que situaciones pasen difíciles en su hogar, pero sé que las hay, pero también sé que hay una esperanza y que esa esperanza llega el día de hoy a su vida. Y no sé si usted quisiera hoy decirle al Señor Jesús que le acepta como su Señor y Salvador. ¿Quiere? Lo va a pensar. No lo piense mucho. Sabe, cuando nosotros tenemos dificultades, el Señor viene y nos trae. Yo les pongo esto porque a veces somos como esos árboles, las ramas tan delgadas. Y estamos plantados, decía la palabra, junto a corrientes de agua, viva. Junto a corrientes de agua, viva. Pero ¿por qué esos árboles están de esa manera? Bueno, hay otros que aunque estén sembrados junto a corrientes de agua viva, están tirados, están caídos. Su tronco está fuerte. ¿Qué pasó? Vino una tormenta y te tiró. Yo le decía el día de ayer al pastor, le daba una noticia que para mí es dolorosa. Y le decía, ¿sabes? Otra persona más se va del ministerio. Y me duele, sin embargo, tengo que respetar. No me gusta ver a la gente tirada. Me duele. Porque se lucha y se lucha duro. Y yo hoy te quiero decir en esta tarde, por dura las cosas que pasen, no te sueltes de esas corrientes de agua viva. ¿Me puedes volver a leer Jeremías 8? Tú me lo leíste, ¿verdad? Dice ahí algo muy importante, no nada más estás plantado junto a corrientes de agua viva, aparte… Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice que en el agua de sequía no se secará. Esto es palabra de Dios viva. Por eso yo hoy declaro que usted va a recibir salvación. Porque declaro que esa agua viva va a llegar y va a entrar. Y no nada más va a beber, va a ser plantado en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Nuestras generaciones se están perdiendo. Porque nosotros, los adultos, a veces no hacemos lo correcto. No hacemos lo correcto. Si yo me pudiera, me pusiera a preguntarle ahorita aquí a algún adolescente, ¿cómo se enoja tu papá? ¿Cómo se enoja tu mamá? O le preguntara a la mamá, ¿cómo se enoja tu hijo? ¿Cómo te desobedece? No acabaríamos, pero mejor eso lo dejamos para otra ocasión. ¿Sabes? La diferencia en la vida del hogar de un cristiano nos corresponde a todos, a todos. Sin embargo, sí hay gente que no tiene dominio propio y sí maltrata a sus hijos. Le voy a pedir al pastor que en otra ocasión me invite a dar alguna cosa sobre violencia para que veas qué tremendo está esto. El efecto maternal y paternal. Cuando nosotros no estamos dándolo adecuado con nuestros hijos, nuestros hijos empiezan a recibir rechazo. No nada más en las escuelas. Hoy hay una moda donde los chicos son golpeados y me ha tocado verlo. El otro día paré a un grupo de muchachos donde estaban pateando a un chico. Le digo, ¿por qué le están pegando? Nada más. No, pues lo dejan en el nombre de Jesús. Y sabes, se juntan las bolitas y maltratan a los chicos. Y ellos no hablan. Este chico que te digo que llegó todo arañado, llegó así, le hacía así. ¿Qué tienes? Y cada rato se llevaba, traía una ansiedad tan tremenda. Y todo era porque él siempre ha querido llamar la atención de su papá, de su mamá, para sentirse amado. Y nada más son dos. Y como el niño chiquito es muy abusado, él piensa que él es tonto. Y aún dentro de nosotros, esa palabra de tonto, de no sirves, todavía hay en la casa. Yo lo he escuchado, aquí dentro de la iglesia. No seas tonto. No, nadie de nosotros somos tontos. Pero les estamos diciendo tanto que es tonto y que es tonto y que es tonto, que el niño ya se lo cree. A veces con tantas palabras y decimos, ay pues es que yo soy cristiano, yo no digo ninguna palabra antisonante. No, hay desprecio en muchas situaciones de los hijos. Otro de los patrones que nos hacen desviar son los patrones sexuales. La incapacidad de definir placeres inmediatos. Decidimos casarnos, decidimos tener una pareja y ni siquiera tenemos todavía nada arreglado. Gracias a Dios de que estamos en vida nueva, ¿verdad? Porque aprendemos. Allá afuera hay relaciones superficiales. La habilidad de culpar a otros. Y esto, esto era lo que quería llegar. No te pongo ahí todo lo que significa la X, la coma, porque Dios no me lo permite. Dios me habló y me dijo que ya no dijera palabras antisonantes. Pero si en tu casa está pasando esto, por favor ponlo, ponte a trabajar sobre de eso.